hola bienvenidos a mi canal de Elisa Samarrosa TV en el día de hoy seguimos dando continuidad a esos tutoriales dedicado a las madres en este caso a las madres de mi familia hoy vamos a hacer una salsa pesto con un poquito de pasta recién hecha aunque no es pasta fresca pero si está recién cocida y se lo vamos a dedicar a mis cuñadas Luisa y Sonia que les encanta la pasta y sobre todo a Luisa porque le gusta mucho la albahaca y como la salsa pesto es básicamente de albahaca con otros ingredientes queremos dedicársela a ella en el día de hoy así que sin más preámbulos vamos a pasar a la mesa a mostrar los ingredientes y a comenzar con la preparación de nuestra salsa pesto que más sencilla no puede ser bien aquí tenemos los ingredientes ustedes saben que como somos mi esposo y yo nada más pues simplemente voy a hacer la mitad de la receta así que ya ustedes lo saben aquí yo tengo un atado de albahaca están lavadas y secas que es muy importante que estén limpias y secas voy a utilizar la procesadora originalmente se utilizaba un mortero pero todavía yo no tengo el mortero lo tengo visto para comprarlo pero todavía no lo tengo o sea que voy a utilizar en este caso la procesadora también pueden utilizar una licuadora que no hay ningún problema con eso entonces aquí tengo tres dientes de ajo esa es cantidad a gusto yo le sugiero esa cantidad si quiere ponerle menos le voy a poner menos si quiere ponerle más ya eso queda a su gusto no les recomiendo que sea mucho más porque la salsa es a base de albahaca no de ajo tengo aquí dos cucharadas de semillas de piñón tostadas está yo simplemente tomé una sartén antiadherente y puse a tostar sin aceite y sin nada la semilla para que realce más el sabor tengo eso ahí tengo aquí el queso parmesano rallado que utilice un queso parmesano entero que es la recomendación ese que ya viene rallado no es ideal para esto lo ideal es que sea así que ustedes sean lo que los rayos y yo en mi caso utilice este en rallador para que me quedara así entonces tengo sal y aceite de oliva utilicen también un aceite de oliva de buena calidad este aceite de oliva extra virgen entonces le voy a poner un poco de sal al gusto tengan en cuenta que el queso tiene sal para que no se les vaya a pasar de sal ustedes lo van probando y si está a su gusto pues lo dejan ahí entonces antes de poner el queso yo lo que voy a hacer es que voy a comenzar a triturar un poco las hojas con las semillas de piñones y los ajos y luego le ponemos el queso yo le di ahí golpecitos para comenzar a desbaratarlos entonces ahora con la otra opción que es de moler una es picar y la otra es moler con la opción de moler voy a triturar un poco más ahora sí le voy a poner todo el queso que tengo ya aquí medido porque le vamos a poner un poquito más a la pasta que tenemos recién cocida a modo de decoración pero va a ser un poquito aparte entonces al igual que si fuera en una licuadora con la procesadora la mía tiene unos hoyitos aquí donde yo voy a poner el aceite para que vaya cayendo despacio y se vaya emulsionando bien con las hojas el queso el ajo y los piñones pueden parar un poquito para dejar que caiga más aceite y vamos a seguir mezclando ustedes saben la espátula mi incondicional que no me gusta dejar nada ay no tengo paño aquí está aquí está vamos a mezclar un poco más y luego a probar vamos a ver cómo va de sal vamos a ver cómo va de sal la pasta también está cocida con sal así que tienen que tener cuenta con eso vamos a procesar un poco más y volvemos a probar qué hermosura de salsa vamos a ver cómo está ahora ay santo padre esa salsa está en su punto entonces yo miren la pasta voy a buscar ahora dónde servir la pasta para prepararla y nos vemos ahora señores miren ahí la mejor salsa pesto que yo he probado en mi vida y miren que he probado varias pero esa entonces miren voy a coger un poquito más del queso parmesano y se lo voy a rallar por encima es solo un poquito porque ya la salsa tiene lo que pasa es que esa combinación de pasta y queso parmesano es un matrimonio feliz pues se le pone su poquito y miren aquí esto puede ser ideal para una cena para mamá acompañado de una deliciosa ensalada unos pancitos tostados mucho amor mirenlo ahí déjenme acercarlo un poquito aunque no tanto porque verdad miren aquí el resto del pesto vamos a ver ya ustedes vieron ahí lo fácil y rápido que se hace ese pesto como les dije si no tienen procesadora pueden utilizar una licuadora perfectamente lo único que para licuar si deben de agregarle el aceite para que el aceite pueda desbaratar las hojas de albahaca y los ajos también la semilla y el queso aunque el queso ya está rallado pero para que le tenga una consistencia si puede ser que le quede un poco más cremosa porque como les dije yo no utilice la licuadora sino la procesadora pero igual le va a quedar súper deliciosa recuerden utilizar ingredientes de muy alta calidad para que el sabor de verdad miren les llene el paladar y les alegre el alma porque de verdad que es un pesto señores que es súper 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 delicioso si ustedes no encuentran semillas de piñones pueden sustituirla por por las semillas las nueces de nogal las walnuts que son las grandes que parecen como un cerebro cuando uno las abre pueden utilizar esas tostarlas por igual para que se realce más el sabor de la nuez pero si no yo les recomiendo que utilicen originalmente los piñones que otra cosa si tienen queso pecorino romano pues utilicen ese no tiene que ser necesariamente el parmesano pero si un parmesano de buena calidad al igual que el aceite de oliva el aceite de oliva debe ser de buena buena calidad para que la pasta le quede así lo puede o sea como les digo lo pueden poner en pan tostado lo pueden acompañar con la pasta lo pueden acompañar con como aderezo para una ensalada o sea lo que ustedes deseen lo importante es aprender a hacerlo y que les quede rico y delicioso así que ya ustedes saben tengo un saludito muy especial a una de nuestras queridas suscriptoras Camila Estrella besos Camila gracias por ser parte de nuestra comunidad y por apoyarnos por personas como tú es que estamos haciendo esto así que de verdad que gracias de corazón Camila bendiciones y nada yo me voy a hacer feliz lástima que mi cuñada Luisa vive en Estados Unidos y mi cuñada Sonia vive en Santo Domingo y yo en Santiago y no puedo compartir con ellas esta pasta pero si se las dedico a las dos porque sé que a ellas les gusta también recuerden que vamos a seguir compartiendo contenido para celebrar a mamá en su día aunque vuelvo y les reitero todos los días son días de las madres bien los que la tienen disfrútenla quieranla cuídenla los que no las tenemos las llevamos aquí en nuestro corazón si no se han suscrito suscríbanse y le dan a la camarita de las notificaciones seleccionan todas para que cuando subamos un contenido ustedes estén al tanto recuerden que vamos a venir con diferente contenido por ahí vienen unos postres vienen unos cocteles vienen otras preparaciones vamos a decir que de plato fuerte y una de entrada así que ya saben estén atentos yo me despido cuídense mucho y hasta la próxima